¿Quiénes serán finalmente los beneficiados por la ley que elimina el 7% de cotización de FONASA para los jubilados? Beneficia los cuatro primeros quintiles del pilar básico solidario. Estamos hablando de los pensionados que reciben pensiones en la primera etapa, en la etapa de los tres primeros quintiles, de eliminar el 7% completamente de la cotización de salud. Estamos hablando de ingresos inferiores a los 255 mil pesos y transcurridos los 90 días desde que se haya publicado la ley. Y en el caso del último quintil, que es el cuarto quintil, estamos hablando de aquellos que reciben ingresos superiores a los 255 mil pesos, pero que pertenezcan al cuarto quintil e integren también el pilar básico solidario, va a ser solamente el descuento del 2%. O sea, se les va a eliminar el 2% de la cotización de salud, van a quedar solamente con un 5% de cotización de salud. Estamos hablando, este proyecto, de acuerdo a las cifras que ha entregado el gobierno, tiene cerca, en régimen, ahora cuando ingresa en régimen, este año esperamos, tiene cerca de 900 mil beneficiarios, 800 mil, 900 mil beneficiarios, y abarca cerca del 60% de los pensionados del país. Lo que obviamente es un proyecto que en su momento fue, obviamente, debatía la eficacia y si estábamos cubriendo a toda la población que se podía cubrir. Esto fue objeto de debate, estuvo congelado la comisión de salud que yo presido, y por lo mismo se sacó un acuerdo que es bien importante. O sea, todas las personas, y esto para ponerlo en términos bastante simples, que reciban ingresos inferiores a 255 mil pesos, o reciban una pensión, perdón, inferior a los 255 mil pesos, van a haber reducida su cotización del 7% y lo que es más importante, van a poder optar a los mismos derechos de obtención de bonos, atención de salud particular, en caso de que ellos quieran acceder a ellos, que tuvieran, como si estuvieran cotizando, en otras palabras, es el Estado el que pone su cotización de salud para que ellos accedan, obviamente, a las mismas calidades y a las mismas prestaciones de salud que podían acceder hasta antes de la eliminación del 7%.